Bueno, pues buenos días. Agradeceros, como siempre, la presencia a los medios de comunicación y agradecer también la presencia de José Martínez Valverde y del oficial jefe de la policía local, Alfonso Canales, para la presentación del díctico que sacamos para una campaña de información y difusión de prevención de riesgos para los peatones y ciclistas, dando cumplimiento a un acuerdo que tomamos en un pasado pleno del mes de enero. En primer lugar, disculpar la ausencia de Víctor García Monpeán, que también es agente de educación vial de la policía local, igual que José, no ha podido estar aquí con nosotros, pero también ha colaborado de forma decisiva en la elaboración de este díctico. Deciros que esta campaña de información y prevención de riesgos para peatones y ciclistas, incluye, además, otros deportes que se han puesto muy de moda, como son el uso de scooter y patinete. Por ello, hemos tenido en cuenta todas estas variantes y, sobre todo, pues antes de pasar la palabra tanto a José como a Alfonso, pues deciros que, bueno, instar a todos y a todas las personas que realicen este tipo de actividades, pues que extremen las precauciones, que se lean muy bien estos folletos, que tengan en cuenta que estamos ahora, actualmente, estamos gozando de un clima privilegiado para salir a la calle y realizar este tipo de actividades. Tenemos, además, una serie de vías y de zonas por las que es muy cómodo y muy bonito para disfrutar de este tipo de realización de ejercicio, pero que debemos siempre, pues, extremar los cuidados y las precauciones respecto a vehículos y respecto a todas las incidencias que nos pueden surgir durante estos trayectos. Decir que no solamente estas campañas de difusión que hacemos sobre el peatón, sino que también desde la Concejalidad de Seguridad vamos a seguir trabajando en mejorar las infraestructuras y los viales necesarios. Y, antes de pasar la palabra, deciros que hemos realizado seis mil folletos que vamos a repartir, sobre todo en los colegios, dado que es muy necesaria estas campañas de prevención en estas edades más tempranas, también en asociaciones deportivas y, lógicamente, a disposición de todos aquellos en los que puedan tener una repercusión importante a la hora de contar con estos folletos que, como digo, a partir de mañana ya pondremos a disposición. Paso la palabra a José Martínez Valverde, como agente de Educación Vial de la Policía Local de Dotana, para que también os profundice y os detalle un poco más todo este folleto y en qué ha consistido el proceso. Buenos días a todos. Decir, primeramente, que yo estoy aquí en representación de la Escuela de Educación Vial de la Policía Local de Dotana. Actualmente lo componen dos agentes, mi compañero es Víctor García Montpeán, que no podía estar esta mañana aquí con nosotros y yo, que soy José Martínez Valverde. Esto es una propuesta que le hizo el concejal al jefe de policía y el jefe de policía nos lo transmitió a nosotros como responsables del tema de Educación Vial o Seguridad un poco Vial del tema de aquí de Dotana. Yo, básicamente, voy a hablar un poco sobre el trístico. El trístico se enfoca al peatón por ciudad y por carretera y al ciclista. Se tocan conceptos básicos, normas básicas sobre el peatón. Decir que el peatón, cuando una persona que va caminando por la calle tiene muchos derechos, pero también hay que conocer las obligaciones. Una persona no puede ir libremente por la calle, caminar y cruzar por donde quiera. Entonces, básicamente, en el trístico lo que se intenta escoger las ideas básicas. Aunque son ideas que parecen ser bastante simples y comunes que mucha gente conocerá, hay mucho desconocimiento sobre el tema del peatón y del ciclista, sobre todo por carretera. Básicamente, el peatón se habla de que hay que caminar por la acera, es algo muy evidente, no siempre se cumple. Caminar por las aceras, lo normal sería caminar no muy pegados a las casas por las entradas y salidas de portales y entradas a garajes y salidas de coches. No caminar muy pegados al bordillo por la peligrosidad que puede tener el circular cerca del bordillo, que no golpea algún vehículo o no se arrolle. Cruzar por pasos de peatones, que es algo que se sobreentiende y que es algo obligatorio. Muchos peatones no saben que no tengo derecho a cruzar por el paso de peatones, no, estoy obligatorio, estoy obligado, perdón. Siempre que haya un paso de peatones estamos obligados y de hecho es una infracción leve del código de circulación, ¿vale? Es una infracción leve. También recogemos cuando no se puede circular, perdón, circular con semáforo, ¿vale? Cruces con semáforo, el tema de luz verde, de luz roja y el parpadeo, cuando la luz empieza a parpadear, que siempre antes de cruzar hay que mirar, aunque el semáforo esté en verde, siempre hay que mirar antes de cruzar. Puede ser que algún vehículo no vea... Actualmente vamos con mucho estrés, vamos a estar de todos sitios, entonces los vehículos a veces vamos muy despistados, vamos rápidos y antes de cruzar, aunque el semáforo esté en verde, hay que mirar. También recalcamos la posibilidad de cruzar sin pasos de peatones, desgraciadamente no todas las calles tienen pasos de peatones, entonces también dejamos un apartado para el cruce sin pasos de peatones. Decir que cuando no hay pasos de peatones, pues lo ideal sería cruzar por las esquinas, que es donde mayor visibilidad hay, o lejos de las esquinas, con lo cual se trata de que el vehículo, anteponernos al vehículo, ¿vale? Que el vehículo no nos pide nunca desprevenidos. También hacemos un poco hincapié en el tema de los niños, ¿vale? Los niños solos por la calle, y lo ideal sería que los niños fueran siempre en compañía de un adulto y de la mano, ¿vale? De la mano siempre de la persona adulta. También hemos querido remarcar aquí el tema que está ahora muy de moda, y es una problemática en todas las ciudades, el tema del patinete, los patinetes, ¿vale? Patinete, cuando digo patinete es lo que más está llevando ahora la problemática, pero cuando digo patinete me refiero a patinete, patines o monopatín, ¿de acuerdo? El patinete no está considerado un vehículo y no se puede circular por la calzada con un vehículo, no está considerado un vehículo a motor, ¿de acuerdo? Y no se puede circular con el patín o patinete por la calle, está prohibido. De hecho, por la calle quiero decir por la calzada, no se puede circular por la calzada. ¿Dónde se puede circular con el patinete o monopatín o cualquier vehículo análogo? Pues se puede circular o en la pista de skate, que es una pista preparada para los skaters, ¿vale? Eso es básicamente con monopatín. Se puede circular, cuando voy por patinete o monopatín, se puede circular por las aceras, siempre y cuando la acera tenga una dimensión razonable y no interceda el paso con vehículos. Pero nunca, siempre que circulo por vía pública, por una acera, nunca puedo superar la velocidad del peatón, es decir, la velocidad de a pie de un peatón. De hecho, también es una infracción y es una infracción leve. También se podrá circular o usar el tema del uso del monopatín o patinete por plazas o vías que estén cerradas al tráfico, siempre y cuando no suponga un peligro para el resto de peatones. Y, por supuesto, no vulnera cualquier otra ordenanza municipal. No puedo ir en una plaza que está cerrada al tráfico, estás con el monopatín por encima de los bancos, es decir, romper mobiliario urbano o vulnerar cualquier otra ordenanza municipal. Por el tema de ciudad, en principio, el peatón ya está, ¿vale? Luego también se toca el peatón por carretera. Creemos que el peatón por carretera, bueno, tanto el peatón en carretera como en ciudad es muy importante porque cualquier atropello entre un vehículo y un peatón de una persona, pues siempre son consecuencias graves, al lado de un vehículo que puede pesar entre 1.500 kilos o 2.500 kilos, ¿vale? 1.500 kilos de hierro, depende de si es un vehículo utilitario pequeño o un todo terreno, contra un peatón de corpulencia normal de 70 kilos. Pues imaginar el impacto que puede sufrir el peatón sea donde sea, tanto en ciudad como en carretera. Pero sí es verdad que en carretera la problemática o el peligro es mucho mayor, ¿vale? A partir de 70 kilómetros horas, la posibilidad de fallecer en un accidente de 100%. Esto quiere decir que cuando un vehículo arrolla un peatón, de cada 100 peatones, 100 van a fallecer, o casi los 100. Esas son estadísticas que nos pasa la DGT de tráfico, ¿vale? Son totalmente certeras y están basados en hechos reales. Decir que el peatón en carretera tiene que ir, y esto es algo que sí que hay mucho desconocimiento, sobre todo ahora se nota la problemática ahora que empieza a buen tiempo y sale a caminar. Sobre todo gente, no niños, sino gente ya de edad, ¿vale? Desconocen que el peatón siempre tiene que caminar por la izquierda, siempre por el arcen izquierdo. En el caso de que no haya arcen, siempre lo más pegado al borde de la izquierda. Siempre hay que caminar en contra de la dirección de los vehículos para ver el vehículo de frente. Es mucho más seguro caminar así. También tocamos el tema de cruzar por carretera. evitar siempre cruzar cerca de una curva o de un cambio de rasante. Siempre cruzamos en tramos abiertos, en cadera recta, donde haya bastante visibilidad. Y también tocamos el peatón por circulación nocturna, es decir, cuando salimos a caminar de noche. Es decir, que aparte de caminar por la izquierda, es obligatorio una prenda reflectante, ¿vale?, que sea visible a 150 metros y el uso de linterna. Eso siempre es obligatorio de noche. De hecho, todo esto son infracciones, ¿de acuerdo?, en no usarlo, pero más que ver si es una infracción o si la policía me puede denunciar, lo que tengo que ver es mi propia seguridad. El chaleco es obligatorio solamente por la noche, pero es muy recomendable también por el día, ¿vale? Incluso hay algunos ciclistas que ya están sacando luces para llevar de día la bicicleta. El tema de carretera, recalco que es muy importante el tema de la seguridad y es muy peligroso, ¿vale?, tanto para ciclistas como para peatones. En principio, del peatón, no sé si me dejo algo, pero en principio hemos querido recoger las normas básicas, ¿vale?, lo más básico, se podría haber hecho mucho más extenso porque todo es muy importante, pero queremos recoger lo más importante y lo que a nosotros nos parecía que es básico saber cuando salimos a caminar tanto por ciudad como por carretera. Luego también recogemos por la parte detrás del tríptico el ciclista, ¿vale? El ciclista, pues simplemente decir que la bicicleta se considera un vehículo, no es un vehículo a motor, pero sí es un vehículo y la bicicleta sí está obligada a circular por la calzada. Primeramente decir que no se exige ningún carnet para conducir la bicicleta, pero sí es necesario conocer unas normas básicas para coger una bicicleta. Yo no puedo salir a la calle si no sé cómo tengo que indicar la maniobra izquierda o derecha, o no sé lo que significa un stop o una dirección prohibida. Aparte de que son infracciones, ¿vale?, al final me he provocado un accidente y el accidente van a ser las consecuencias graves para mí, para el ciclista, porque el ciclista no está protegido con airbag ni con cinturón, lo único que protege al ciclista es nada, un casco de protección que podemos llevar o que debemos llevar, pero es nada, todo el golpe al final lo barra su cuerpo, ¿vale? Y, de hecho, estamos viendo constantemente las noticias, que ahora están muy de moda, el tema, bueno, muy de moda, desgraciadamente, el tema de los accidentes a ciclistas y está habiendo bastantes fallecidos en bicicleta. Pues tocamos eso, que la bicicleta es un vehículo que, antes de montar en bicicleta, debemos conocer algunas normas básicas, que es obligatorio el uso del casco en bicicleta, ¿vale? En ciudad, el uso del casco es obligatorio para menores de 16 años, menores de 16 años, obligatorio. Y, ¿esto quiere decir que si tengo 20 años no tengo que llevar el casco? No, no estás obligado, pero es muy recomendable llevar el casco, sea la edad que sea, ¿vale? Si, ¿perdón? Fuera del casco urbano. Sí, fuera del casco urbano, fuera de ciudad, fuera del casco urbano, el casco es obligatorio para todo el mundo, ya sea la edad que sea, independientemente de si tengo 5 años o tengo 80 años, el casco es obligatorio para todo el mundo, en carretera, obligatorio para todo el mundo, ciudad solamente para menores de 16 años. Tocamos también por dónde tiene que circular la bicicleta en carretera, perdón, en casco urbano. La bici siempre tiene que ir pegada a la acera de la derecha, ¿vale? Es un vehículo que siempre tiene que circular pegado a la derecha. Si salimos a carretera, la bicicleta siempre tiene que circular por el arcén, arcén derecho, es un vehículo que siempre tiene que ir por el arcén. En caso de circular en grupo, cuando lo hagamos en grupo, podemos seguir un máximo de dos, es decir, fila de dos en paralelo, ¿vale? No se puede ir un grupo de más gente, solamente fila de dos. Recordar que si salimos por la noche, ¿vale? El uso de luces en la bicicleta no es obligatorio, ¿vale? Tanto en casco urbano como fuera no es obligatorio, pero si es obligatorio, si la quiero coger de noche. Y para eso, pues, debo llevar dos luces, una delantera y otra trasera. La delantera debe ser luz blanca y la trasera luz roja. También se explica brevemente cómo hacer la señalización, cuando quiero girar a la izquierda o a la derecha o frenar, ¿vale? Que ambas señalizaciones se harán con el brazo izquierdo, porque es donde mejor visibilidad va a ver el vehículo que va detrás de mí. Y poco más. También recordamos que la bicicleta es un vehículo y, por tanto, tiene las mismas obligaciones que el resto de vehículos, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues, tasa de alcoholemia. Yo, perfectamente, puedo ser requerido por las autoridades en caso de accidente o no, en un control rutinario para hacerme un control de tasa de alcoholemia. No se puede usar auriculares ni teléfonos móviles en la bicicleta, como cualquier otro vehículo. Y, por supuesto, debemos respetar todas las normas de circulación, como cualquier otro vehículo. Y, en principio, esa ha sido nuestra idea del trístico. Creemos que es lo más básico, las normas básicas que se debe conocer, primordial, antes de salir a la calle o a carretera, hacer running. Quería recargar también el tema del uso móvil, que ahora está muy de moda el tema del WhatsApp o el tema de auriculares cuando se hace running, ¿vale? El tema de running que está tan de moda. No está prohibido el usar el WhatsApp mientras vamos andando, pero es muy recomendable que cuando voy a cruzar la calle o una carretera, pues deje de usar el WhatsApp y preste un poco de atención a la carretera. Y cuando salgo a carretera, el tema de los runners que dan auriculares, no está prohibido caminar o correr con auriculares, pero sí que es verdad que es muy recomendable el no usar auriculares o música mientras que voy corriendo. ¿Por qué? Porque me hacen que me inhiba de la circulación, ¿vale? No escucho sonido, no escucho un clasón de un vehículo o cualquier otra cosa. Y por mi parte, sí, efectivamente, quería agradecer, bueno, antes de despedirme no quería olvidarme, gracias por recordármelo, dar las gracias a las fotos, el 90% de las fotos que sean electrísticos son hechas aquí en el casco urbano, en Totana, en nuestra ciudad. Y son con modelos de aquí de Totana, ¿vale? La mayor parte de los modelos son alumnos del centro José Mollatrilla y José Princesa Leticia, junto con otras dos personas o tres que saben más electrísticos. Pues agradecer, ¿vale?, su colaboración desinteresada y voluntaria por parte de ellos a aparecer aquí en el electrístico. Y por mi parte, desearos un buen día y le paso la palabra al jefe policía, Alfonso Canales. Buenos días. Yo, poco más de lo que ya ha dicho el concejal y el agente José Martínez Valverde, en primer lugar, darle las gracias a los dos agentes que forman parte de la Escuela de Educación Vial, no solo por el trabajo que desarrollan durante el curso escolar en el desarrollo del programa de Educación Vial cada curso, del cual recibo muchas felicitaciones por parte de los colegios que participan en él, sino expresamente por el trabajo realizado en la elaboración del trístico, trístico que, como ha dicho el concejal, emana de una orden del pleno, de un acuerdo de pleno en el que se nos invita a realizar una campaña entre una de las medidas del trístico, pero va a haber más medidas. O sea, vamos a informar a los peatones en la misma vía pública. Incluso le he propuesto al concejal que en la carretera Murcia 502, la RM 502, que va de Totana hacia el municipio de Aledo, como todos sabéis, hay muchos peatones los fines de semana, hay muchos ciclistas y no hay ninguna señalización. Ya en alguna ocasión hemos solicitado a la Dirección General de Carreteras que pongan una señalización en la carretera, como en otras muchas carreteras de la región. Hay en la que se recuerde a los conductores de vehículos a motor que hay ciclistas y peatones en la carretera y vamos a insistir en ello. En fin, ya tenemos el oficio preparado para, con aprobación del alcalde, pues mandarlo y solicitar que se recuerde a los conductores que esa carretera está muy transitada por ciclistas y peatones. Son muchas las veces que vemos peatones circulando por la izquierda. La policía local, cada vez que los ve, evidentemente no se denuncia. Normalmente se le invita a que circule, perdón, he dicho circulando por la izquierda, por la izquierda es donde tienen que circular. Están circulando por la derecha o van sin luces, van sin prendas reflectantes. Es importante lo de las prendas reflectantes no solo de noche. De noche son obligatorias, pero es que de día son convenientes que se lleven prendas reflectantes. Como he dicho antes, no saliéndome del tema, viene la elaboración del trístico o la puesta en marcha de esta campaña por un mandato del Pleno, por un acuerdo del Pleno. Pero este acuerdo del Pleno se enmarca dentro del plan estratégico de seguridad vial 2011-2020 de la Dirección General de Tráfico, que pretende reducir en un 30% los fallecidos por atropello en las vías públicas, tanto urbanas como interurbanas. Según datos de la propia Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia, en el primer cuatrimestre de 2016, el 91% del total de los atropellos que pasó en Murcia fueron en vías urbanas. Por eso nos invitan a las policías locales a que participemos en estas campañas, porque son fundamentales. Por daros algún dato más, durante esos primeros cuatro meses, el 35% de los accidentes que ocurrieron por no respetar los pasos de peatones. O sea, los vehículos no respetaron los pasos de peatones. También he de destacar que por cruzar fuera del paso de peatones fue una de las causas que se produjeron muchos accidentes y una que también se ha dado mucho es la irrupción del peatón en la calzada. No sé si cuando vais vosotros circulando muchas veces por Totana, se baja el peatón, o sea, el peatón va circulando a favor de dirección del vehículo y se baja sin mirar hacia atrás, de repente irrumpe en la calzada. Esa es una de las maniobras más peligrosas que podemos hacer como peatones. Pues bien, del 50% de esos accidentes que ocurrieron por erupción del peatón en la calzada, 50% fueron víctimas mortales. Víctimas mortales. Como ha dicho José Martínez Valverde, crece exponencialmente la gravedad de los accidentes con la velocidad. Por ejemplo, en Totana, el 95% de las vías está limitado a 30 km por hora. Si entráis por cualquier entrada que entréis al casco urbano de Totana, está limitado a 30 km por hora. Excepto en el túnel de la travesía de la nacional 340, que ahí sí podemos circular a 50. Pues bien, si la velocidad a 40, 50, 60, crece exponencialmente. La curva de accidentalidad, del peligro de la gravedad de los accidentes, crece exponencialmente. Entonces, nosotros, evidentemente, la campaña la cogimos con ganas y vamos a intentar transmitir a los ciudadanos de Totana la gravedad de ciertas costumbres que tenemos. Como bien ha dicho Valverde, lo del uso del móvil, vamos, yo soy el primero que en torno al mea culpa, el uso del móvil por la acera cuando vamos caminando es muy habitual. Y si vamos hablando por el móvil, o no te quiero decir nada, si vamos mandando un WhatsApp, la atención la tenemos en el móvil, no la tenemos en la calzada. Y como peatones, tenemos la obligación de estar atentos a donde circulamos. ¿Qué voy a decir del uso del móvil en el vehículo? Si es peligroso usar el móvil en el vehículo, en vías interurbanas, mucho más es en una vía urbana, porque el segundo este que yo bajo la vista del... A ver si me sale. Presto la atención en el móvil, ese segundo en un paso de peatones puede atropellar a un peatón. ¿Cuántos pasos de peatones tenemos en Totana? Aunque vaya a 10 por hora o a 15 por hora. Ese segundo de distracción puede costar una vida. Lo de lo que ha dicho también el agente sobre el uso de los patines es que lo vemos todos los días. O sea, no solo es que ya van por la calzada, es que no respetan ningún cruce. Y si el coche tiene preferencia en un cruce y de repente te aparece un crío con un patinete a toda velocidad, en sentido contrario. Las bicicletas, tanto de lo mismo. Pero tenemos que tener en cuenta que son menores de edad. Entonces, yo invito a todos los padres que tenemos críos menores de edad, que pueden hacer uso de... Son potencialmente clientes del patinete, de la bicicleta, a que le inculquemos esa norma. O sea, que cuando lo vemos que sale con el patinete, le recordemos que... cuáles son las normas que tiene que cumplir. Por la calzada no se puede andar en patinete. Hay que andar por la acera, pero por la acera siempre que no pueda provocar un accidente a un peatón. Lo que yo no puedo decir es con un patinete por la acera ir a 20 kilómetros por hora. Tendré que ir a la velocidad a la que va el peatón para no cometer un accidente. En la balsa vieja no se puede circular en patinete. Ni se puede circular en bicicleta. ¿Por qué? Porque la balsa vieja no está para eso. Además, está expresamente prohibido. Tenemos que respetar a los demás usuarios de la calzada en este caso. A los demás usuarios tenemos que respetarlo. Entonces, un crío de tres años que va en un triciclo en la balsa vieja no va a crear un peligro. Pero un crío de 12, 13 años que va en una bicicleta y a esas velocidades crea un peligro. Y si se tiran por la rampa con los famosos... ¿Cómo se llaman los vehículos estos? Los Plasmacar a toda velocidad y se tampan contra una persona que está tomándose un helado en la heladería pues es un peligro. Porque además hay críos de dos años, de tres años y se producen... De hecho, se han producido algunos accidentes. Entonces, no se ha denunciado a nadie por este hecho hasta ahora. Eso no quiere decir que después de la campaña informativa pues se pase muchas veces la acción porque es que muchas veces no hay más remedio. Solo aprendemos cuando se nos toca el bolsillo. Pero, en principio, esta campaña es informativa. Lo que queremos es dar un salto más en la educación y en las costumbres que tenemos. Y, por mi parte, volver a dar la gracia a los usuarios del centro Mollatrilla y Princesa Leticia por habernos ayudado en la confección de las fotos. Y estamos a disposición de cualquier vecino de Tostana para cualquier duda que tenga sobre lo que hemos hablado que recurra a la policía local. Gracias. La campaña es intemporal. Es decir, esta campaña sin edil, es decir, que tiene que estar y todos los peatones, ciclistas y todos los usuarios de las vías y las cartadas por donde discurran su actividad, esta campaña está abierta siempre. Es decir, esto tenemos que tenerlo en cuenta todo el año y tenemos que extremar las precauciones siempre. De hecho, el que hoy hayamos presentado este trístico y ahora, gracias a vosotros, pues ayudáis también en la discusión del mismo que no se quede ahí. Es decir, que apelar, sobre todo, a que el boca a boca y se sigan transmitiendo y si vemos alguna conducta que, en principio, sea, no os serve las medidas de precaución, que estemos siempre alertas porque, desgraciadamente, vemos como los atropellos a teclistas siguen produciéndose, los accidentes con peatones, como bien han dicho tanto el agente como el oficial, pues se siguen produciendo y lo que hay que bajar son estas ratios de estadísticas que son muy graves y provocan, pues, ese problema a la hora de la circulación y de nuestra propia seguridad y de terceros. Por tanto, esto es una campaña que no se circunscribe a este periodo estival. Sí que es verdad que ahora invita más a estar en la calle y a salir y a hacer deporte y andar y practicar el senderismo, pero que está abierta durante todo el año y, de hecho, pues aprovecharemos ya este trístico para ir recordándolo en las próximas fechas iremos poniéndolo siempre a disposición y recalcando, pero sobre todo lo que digo, apelar a que todo el mundo pues tenga en cuenta y observe estas precauciones.